Más de medio millón de personas han asistido al octavo certamen mundial de jamón popi ciudad de Estepona. Este evento gastronómico se ha consolidado como uno de los más importantes de la provincia durante la temporada estival. El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha destacado que este evento gastronómico es todo un éxito por la calidad de los productos ibéricos que ofrece, por el nivel de profesionales que participan y por los conciertos gratuitos que lo amenizan cada noche. La repercusión turística de este certamen en sus sucesivas ediciones ha motivado que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía lo haya declarado de interés turístico de Andalucía. La Administración Autonómica ha valorado también la originalidad del certamen mundial de jamón, ya que no existen eventos de similares características declarados como interés turístico de Andalucía. Y es que en esta cita gastronómica se hace una importante promoción de la profesión de cortador de jamón, al tiempo que se da a conocer una gran cantidad de productos de cerdo ibérico que se comercializan bajo distintas denominaciones de origen existentes en el territorio nacional. En concreto en esta edición han participado más de 200 cortadores de jamón que ofrecían sus productos en más de 60 expositores situados en el remodelado paseo marítimo. El certamen mundial de jamón Ciudad de Estepona está organizado conjuntamente por el cortador de jamón José María Tellez Popi y el Ayuntamiento de Estepona, contando con el apoyo institucional de la Diputación Provincial de Málaga y la Junta de Andalucía.